Pensé que podría vencer todos mis miedos allí. Porque estaba lejos de todo. Era extrañamente cómodo. La presencia de Karim me daba paz. Pero sentiste miedo la noche que bebió. Así es. Pensé que pasaría lo mismo. El olor del alcohol me recuerda a esa noche. Me hace sentir enferma. Cerré con llave y al otro día me avergoncé. Porque Karim se dio cuenta de que cerré. Por eso quisiste acercarte a él al día siguiente. Y le dijiste lo que sientes. Lo dejaste acercarse para besarte. ¿Solo porque te sentías culpable? Yo a Karim lo amo. Quiero que seamos una pareja normal. No quiero pensar en nada más. Y me digo, esta es Karim. La persona que amas. Pero ellos... Los otros... Aparecen en mi mente diciendo que siempre estarán aquí, que nunca se irán. Incluso aparecen cuando me siento feliz, no me dejan en paz. Karim también estaba en tu sueño. Sí. Hablemos de otra cosa. ¿Cómo está el bebé? Deben estar todos felices. Así es. Solo pienso en ella desde el momento en que supe que llegó. Su presencia ilumina. Ella nos unió. Es increíble como una pequeña nos hace tan felices. Nos da paz. Ya ni siquiera puede enojarme con Mukadis. Dejó de molestarme cuando ella llegó. Cuando la tomo en mis brazos, el mundo se torna más amable y cálido. Y me hace sentir feliz. Quiero que sea para siempre. De veras un bebé puede cambiar tanto tu vida. Imagina cómo sería si fuera tuya. Me pregunto cuánto la amaría si fuera mía. Yo crié a Murat, pero todavía era niña. Ahora criaré a Elif, claro. Pero seguro sería diferente si ella fuera mi bebé. Me pregunto... ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Adelante! Deberías descansar. Es muy fácil decirlo, pero tenemos muchos pedidos. ¡Vamos, hijo! ¡No pierdas el tiempo! ¡Rápido! Hoy ha estado intenso. ¿Fatma Gul, dónde está? Tenía cita con la doctora. ¿Y Rami fue con ella? No, no. Él está con Mukades en la casa. Porque Murat se portó mal en el colegio, así que lo llevó a casa. ¿Pero por qué no me llamó? ¿Por qué fue sola? Tú tenías entrevista de trabajo. ¿Cómo iba a llamarte? A propósito, ¿cómo te fue? Bien, conseguí trabajo. ¡Ay, qué bueno! Estoy tan feliz. Te deseo lo mejor. Gracias. Estaré trabajando en una construcción, así que será algo temporal. Que sea temporal es mejor que nada. Por supuesto. Y pagan bien. Veremos cómo me va. ¿Te sirvo un poco de té? Fathma Gul apagó el teléfono. Debe estar con la doctora. Muchas gracias. La próxima semana los espero los dos. Claro, hasta luego. Adiós, Fathma Gul. Hasta la próxima semana. Asegúrate que no haya periodistas por aquí. No hay. Revisa por si acaso. No podemos correr ningún riesgo. Ahí está. Al fin te encuentro. No hay. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En serio. Muchas gracias por habernos informado. Está bien. Yo les diré, no te preocupes. Que tengas un buen viaje y diviértete. ¿Hacia dónde viajará? Salió del seminario. Va de viaje a Antalya por unos días con sus amigos. Estaba esperando que el avión llegara cuando me llamó. Y les mandó muchos saludos a todos ustedes. Ah, qué bueno. Ha estado en las nubes estos últimos días. No necesita un avión. ¿Ah? ¿Te sirvo más té? No, no, gracias. Iré a buscar a Fatmagura a la consulta. Muy bien, hijo. Nos vemos. Nos vemos. ¿Hola? ¿Kerim? ¿Tú me llamaste? Perdón, tenía el teléfono apagado. Sí, te llamé recién. ¿Por qué fuiste sola? Mi hermano no podía dejar a Mukaddes con Murat. ¿Cómo te fue en la entrevista? Dime. Tengo el trabajo. ¡Ah, me alegro! Yo también. Estoy yendo para allá a buscarte. Kerim, no es necesario. Ya llegaré a la parada. Mejor toma un taxi para que no esperes ahí. No te preocupes, estoy cruzando la calle. Tomaré un taxi al frente. ¿Cómo estuvo tu cita con la doctora? ¿De qué hablaron? Te contaré cuando llegue. Está bien, te espero. Nos vemos. ¡Panmagul! ¡Panmagul! ¡Panmagul!